Hola a todos, bienvenidos a Lethal Crisis. Hoy os voy a enseñar en este vídeo cómo atravesar un globo hinchado sin que se pinche. Cómo atravesarlo sin que se pinche con un palo de madera con un pincho. Esto es una brocheta de barbacoa o brocheta de pincho moruno, no sé cómo la llamaréis, pero bueno. Un palo de madera con pincho y lo voy a atravesar sin que se pinche. Así que lo primero que voy a hacer va a ser hinchar el globo. Bueno, con el globo hinchado, donde debemos clavar primero una aguja, ya os explicaré ahora, es en el punto este, es decir, se hincha por aquí, pues justo en el otro extremo. Es el punto en el que al ser un extremo es donde menos se estira el globo y hay más espesor, como se observa muy claramente. Debemos atravesar con cuidado primero en ese punto, con una aguja así gorda, como esta. Así que lo ponemos y atravesamos. Como veis, la aguja la he clavado en el globo y no ha explotado. Y ahora ya pasamos a lo difícil de la cuestión. Una vez que tenemos la aguja ya introducida en el globo, para introducir la brocheta, que es de madera y que es mucho más gorda y áspera, primero la debemos untar en jabón para que pase mucho mejor, porque si no al ser tan áspera, rozaría el globo y se pincharía. Y cuando estuviese untada en jabón, solo debemos sacar la aguja, tapar el agujero con un dedo y ahora atravesar con la brocheta. Así que vamos girando con cuidado y despacito. Y aquí tenemos como hemos atravesado, veis la brocheta por dentro y por fuera, como la hemos atravesado de lado a lado, aquí lo tenemos. Ahora si queremos, podemos atravesarlo también por el otro lado, pero esto es más difícil porque aquí no hay un punto de grosor. Así que bueno, ahora no sé si va a explotar o no. Si no, si me explota ya me despido y si no, pues bueno, observáis como queda. Así que debemos pinchar y ir pasando la punta poquito a poquito. No, me ha explotado. En otros vídeos he visto que esto se podía hacer sin problemas, pero claro, debe ser un pincho de madera muy afilado. Y este como veis de afilado, pues bueno, no tiene mucho, veis que la punta es redondeada, que no pincha. Pero bueno, os he enseñado a atravesarlo un globo sin que se pinche, como habéis visto. Y bueno, antes de irme, deciros que me he hecho un nuevo canal. Lo tenéis en mis canales destacados de Lethal Crisis. Se llama Lethal Crisis Apuestas y es un canal dirigido también por mí, que le especializo y subo únicamente apuestas imposibles de perder y trucos. Que bueno, son algunos sencillos, otros más complicados, pero muchos son muy interesantes y con los que apostando a gente podréis ganar dinero. O simplemente, bueno, son curiosidades que voy a subir en forma de apuesta. Y entonces, bueno, los suscriptores que queráis, os podéis suscribir también a ese canal, que como he dicho, le tengo en destacados. Le tengo también aquí puesto y le tenéis en la descripción de este vídeo y de mis próximos vídeos. Así que bueno, ahora sí, hasta otra y adiós.